¿Qué significa ser responsable? ¿Cómo enseñar a los niños a cumplir con las obligaciones aceptadas? La psicóloga Ana Herrero, del Departamento de Orientación del Grupo Brains International Schools, nos muestra algunos supuestos prácticos que podemos utilizar para enseñar responsabilidad a los niños. Ser responsable es hacernos cargo de las consecuencias de nuestras conductas, tanto si el resultado es positivo como si no, y implica asumir tareas que son normalmente propias de la edad. Cuando son pequeñitos podemos hacer responsables desde cosas muy pequeñitas, por ejemplo, que nos traigan algo, que lleven su plato a la mesa, que ayuden a recoger, que te ayuden incluso a regar cuando estás en el jardín. Hay muchísimas cosas que les ayudan a hacerse responsables. Poco a poco la responsabilidad primero tiene que ser compartida, estamos con ellos, por ejemplo, ayudándoles a recoger sus juguetes, y poco a poco les tenemos que ir dando ese espacio, esa autonomía, para que ellos vayan pudiendo hacerlo solitos. Cuando son pequeños, es verdad que se lo toman con muchísima seriedad, las responsabilidades que les damos, y tenemos que aprovecharlo, precisamente eso, para que vayan aprendiendo, y van a ser valorados por ser responsables, mayores, autónomos. ¿Cómo nos vamos a ir adaptando? Lo que pueden hacer, se lo podemos pedir. Obviamente sabemos lo que no pueden hacer. Por ejemplo, cocinar juntos es fantástico. Al principio igual solamente será que mezclen o que batan el huevo, nos vamos a dejar que utilicen el cuchillo, pero es que ellos mismos nos van a dar la pauta de qué están preparados. No hay que saber exactamente qué se hace en cada edad, es simplemente observar cuáles son sus competencias, tanto a nivel motriz como de organización, e irnos adaptando a ellas. Es observar para adaptarnos, y en ese sentido irles pidiendo cosas. Todo lo que implique, además la responsabilidad individual sobre lo de cada uno, es muy importante trabajarla, pero también la responsabilidad sobre lo común. Y en la familia, a veces los niños sienten como que es la responsabilidad de papá, o de mamá, o de mi hermana mayor. Entonces, desde el principio que ellos sean, se les involucre en que el bien común esté bonito, limpio, organizado, que nos ayudemos unos a otros. Es muy bueno, no solamente para ir adquiriendo esas competencias, ese sentimiento de seguridad, de autonomía, sino también de compromiso hacia el bien común. ¡Gracias!